José Correño José Correño José Correño José Correño Si le digo a él y a UEFA lo que pienso lo que siento termina mi carrera hoy que algunas veces me da un poco me da un poco de asco vivir en este en este mundo y ganar mi vida en este mundo, pero es nuestro mundo a mis jugadores les dicen simplemente no son palabras mías son palabras de un tío que se llama Alberto Alberto Einstein que un día ha dicho que la única fuerza motriz más potente que el vapor, que la electricidad que la energía atómica es la voluntad y este tío Alberto no eres tú no 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 no